¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y bienvenidos a los especiales de Batman 80 aniversario con Darks Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Con la colección de Darks, si no han visto tenemos otros programas, este es el capítulo número 4 y además tenemos una visita coleccionista con Darks, así que revísenla en el canal pero bueno, el día de hoy vamos a ver videojuegos de Batman, así que no se despeguen porque comenzamos Y estamos de regreso, soy Bernardo Méndez, Darks está aquí conmigo, vamos a hacer este especial del 80 aniversario de Batman y el día de hoy traemos videojuegos de Batman, Batman en el mundo de los videojuegos y pues bueno, vamos a empezar a sacar todo esto y vamos a irlo metiendo poco a poco y otras cosas que tenemos atrás, esto no crean que es todo ¿Tú eres fan de los videojuegos? La verdad es que sí, pero me gustan mucho los retros, los juegos de antaño como el Nintendo y esos ¿Cuál es tu época de los videojuegos? ¿Cuál es la época en la que tuviste tu primer consola y jugabas hasta las 10, 11 de la noche o hasta las 3 de la mañana y te engañaban y demás? Mi primer consola, desgraciadamente, y lo digo por la edad, no porque me arrepienta de nada pero fue un Atari 2600 Muy bien Pero obviamente con la que más me envicié fue con el Family que había aquí en México Claro, porque el Family era el Nintendo, la versión de NES no oficial El Family que es el que prácticamente muchos tuvimos, era el más barato porque era una copia de los juegos de NES, de Nintendo y también del Famiclón, que les decían su Famiclón Además Y bueno, aquí tienes unos Mira, este es exactamente mi primer videojuego de Batman ¿A poco? Batman 2, este es el, si es el del Return of Joker Porque es que luego le calcomanía eso, ¿no? Sí, es el mismo, pero no, ¿qué crees? Que precisamente como tú dices tiene algo muy curioso, este tú lo pones en la consola y exactamente dice Batman 2 Ok Pones este y exactamente dice Return of Joker Ajá Claro, porque este, lo bueno de estas opciones es que podían arreglarlos y podían hacer lo que sea Sí Este es el juego original de Batman Return of Joker de Nintendo Entertainment System Este es el de Famicom Que vamos a ponerlo por acá Este juego, que es el primero que estamos enseñando Batman The Video Game Es uno de los mejores juegos que existen para NES Es uno de los juegos más difíciles Y tiene una de las mejores músicas Sí, la música La dificultad es muy, muy Un amigo, un amigo lo termina, lo pone y lo termina Y yo lo veo, ¿cómo haces eso? De repente parece que está, el último nivel es una cosa de locos De locos Es una chulada en la música y todo Es una maravilla de juego Este de Batman The Video Game De los mejores juegos, si no lo han jugado, juáguenlo Es genial Y este ayuda a la frustración porque es muy difícil Fíjate que ahí va la locura de todo fanático, de buen fanático de Batman Si me mataban, lo empezaba desde el principio Tenía que acabarlo con una sola vida Yo lo empecé a jugar hace no mucho, hace algunos años Y llegué a la mitad, dije no, no, es que ya los dedos no me dan Y de repente, es que tienes que hacer ahí Hay de repente un movimiento de dedos que es Salta, es como que salta, pégate a la pared Aviéntate, vuelve a saltar, agáchate Y camina, ¿no? Y es de, ah, ¿cómo voy a, cómo creen que puedo hacer eso? Pero bueno, me llegó mi amigo y agarró ¿Cómo hiciste eso? Un gran juego, este de NES Aquí tenemos otro de NES Que es el de Batman Returns Estos son los cartuchos de NES De SNES Aquí está Batman y Robin Es un gran, gran juego de Konami Este de Batman y Robin Si no lo han jugado, juéguenlo Está bien, bien padre Con todo lo de la serie en él Justamente vamos a enseñar estos de Famicom De Famiclón Batman Returns Aquí está el de NES Y aquí está el del Famicom Que es el que podías cambiar en el mercado Este, eran muy baratos Muy, muy, muy baratos Entonces era más fácil Y había cosas rarísimas Inclusive yo iba a ver juegos de Street Fighter Y de cosas que ya el NES ya no salían Y seguían haciendo juegos para Famicom O Famiclón Porque era el básico Y este está muy padre Qué padre portada Batman Y están los Feratu ahí Y es tal cual este juego de acá atrás que habías dicho Pero siempre lo conseguías con esta portada O sea, estas portadas es Esto es lo que hace la variante del coleccionable De repente dices Bueno, sí, tengo mi colección de NES Y de repente encuentras esta maravilla Y dices ¡Wow! Esto es, es estas variantes raras Ajá Que puede que sean bootlegs Copias No oficiales Pero tienen ese algo que dices Esto, o sea Tiene que estar O sea, el cartucho es totalmente diferente Eso, eso ayuda Dos, la calcomanía ¿No? Dices, bueno, sí La calcomanía Este trae un Batman Este y este Pero, bueno La colección Batman, Batman 2 Eso está muy interesante Que dice Batman 2 Que dice Batman 2 Y dice Return of Joker Eso ya lo hace como diferente Pero esto que tenga Esta Esta etiqueta Es decir De wow Para los que son más Este Como especiales En su colección Quieren hacerla más Más grande Y Sí, un plus Exactamente Unos plus Padrísimos Tenemos por acá Algo Bueno Déjame les enseño este Este es el Batman de Sunsoft De Sega Genesis Para mí es mi juego favorito De Sega Genesis O está en mi top 5 Este yo lo compré O más bien no lo compré Me lo trajeron No sé si en Navidad O cumpleaños O algo así Y lo jugué Lo terminé Y después Lo cambié Y después Me di la Arrepentida De mi vida Este está completo Con todo Y su 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 booklet Que antes Que bonito Que venían los No Es que te echaban ganas Ahora viene una Si viene No viene ni un folleto Si viene Suerte te viene Una estampa O algo Bueno este es el booklet Para que aprendas a jugarlo Lo te dicen los personajes Y todo lo demás Este es mi juego favorito Tiene una música increíble Es más parecido A la película de Batman Que este Este no tiene mucho que ver Este sí Este son Son los escenarios De la película de Batman Los trajes Este no Pero este es un gran juego Este es un gran gran juego Pero yo creo que eso Precisamente es lo que le da Más este Más valor Estos juegos Por ejemplo Ahora sacan Este Multipletaforma Se puede comprarlo Para Xbox Y para Play Pero es el mismo juego Si Y en cambio En estos es muy diferente Tienes toda la razón Toda la razón Comprar el de Nintendo Y el de Sega Era raro El que era igual De hecho Casi ningún juego Era idéntico Al menos por las gráficas Incluyendo de NES Y de Sega Y Super Nintendo Es el mismo juego Realmente dirías Es el mismo Porque ya en esta época Eran más parecidos Eran un poco más La diferencia es que A veces Sega Tenía mejor música Que NES A veces NES Tenía mejores gráficos Más pulidos Que los de Sega Y entonces de repente No es el mismo juego Pero no es el mismo juego Exacto Por ejemplo Yo tengo el de Capitán American The Avengers Me gusta más La versión de Sega Yo soy Yo soy Es que Sega Hacían las cosas maravillosas Y por ejemplo En la máquina Cuando escogías a tu personaje Decía Capitán America Iron Man En el de NES No está No El de NES Se ve tan bello Que parece una caricatura El de Sega Se ve más sucio Pero En el de Sega Si están las voces Es que es eso O sea O es una u otra Y entonces Es diferente Los botones son diferentes Y si Yo tengo las dos Porque me gustan las dos versiones Claro Pero eso es lo que te digo Tienes que tener las dos Es que ya no Es que no solamente tenerlo Es jugarlo Si disfrutarlo tal cual Aquí tenemos Batman Returns Esta es la versión de Super NES Y bueno Esta es la versión De NES Totalmente diferente De los juegos Nada que ver Si no Porque la consola No tenía la capacidad De lo que tiene Estas ya se podían hacer Muchas cosas más increíbles Y este es el de Super NES De Batman Returns Vamos a ponerlo por acá Solograma Solograma original de Batman Vamos a ponerlo por acá La era de los 8 y 16 bits 16 bits 8 bits Hay algo bien padre que tienes Que yo no había visto Es esto Batman Data East Data East En lugar de Zoomsoft Curioso ¿no? Data East Ajá Era este Quien hacía los juegos de Robocop Por ejemplo ¿no? De su video por Ocean Y este es Nada más y nada menos Que para la consola Computadora llamada Commodore 64 Que era la primer Computadora personal Que era solamente un teclado Lo conectabas a la televisión Y podías hacer cosas De computadora Cuando la computadora Era algo como Wow No era algo como Que solo veías en las películas ¿no? No era tan accesible Entonces era Pero lo que más funcionó La Commodore Era para videojuegos Venían videojuegos Que ni el NES Ni el Sega Master System En esa época O el Atari XC Podían lograr La computadora Podían hacer mejores gráficos Mejores cosas Y pues aquí tenemos Este juego De Batman Que me entra Una curiosidad Horrible Voy a buscarlo En este momento En YouTube Pero seguramente Alguien ya lo subió Este Me encantaría jugarlo Estas De esas cosas Padrísimas Las cajas Son bellísimas En perfecto estado Tu caja De Data East Y es una chulada De más o menos De las mismas épocas Este Sega sacó Su portátil Llamado el Game Gear Y que era Para competir Contra el Game Boy Que era diferente Del del Game Boy Al de Sega Bueno que el Game Boy Era monocromático Era verde con negro Y el de Sega Era a colores A colores Totalmente Y tenías casi Las gráficas De un Master System Un poquito menos Pero casi El problema Era las pilas El problema Era las pilas Que se le agotaban En cambio Un Game Boy Te aguantaban Casi una semana En el Te aguantaban Una hora Dos horas Y ya Era súper triste Vendían pilas Y todavía Una si se le agotaba Pero este es una chulada Y este juego Batman regresa Con el Batman regresa De ahí Con el otro Batman regresa Este Con Batman regresa Este Con el de NES Nada que ver Son juegos Totalmente diferentes Aquí tenemos El de Batman Eternamente También de Game Gear De Outlaim Y este es el de Return of Joker Que no tiene nada Que ver este Con el de NES No se parecen Lo único que tienen Que ver Era el El nombre El nombre La cara Pero la música Es diferente Hay muchas cosas Diferentes Es una chulada De videojuego Ese estilo Tenemos Aquí De SNES El de Justice League Que este era un beat'em up No Este era uno de peleas Era de peleas Con los personajes De la Liga de la Justicia También De Game Boy Ya cuando Game Boy Bueno Game Boy De Game Boy Normal Monocromático Estaba Batman Forever Y aquí pueden ver Como eran Las gráficas Del Game Boy Estos eran Sepias Exacto Pero para esos tiempos Precioso No una chulada Después Tenemos aquí Batman de Anime Series De Game Boy Y aquí también pueden ver El Las gráficas Y era una Esto era unos juegas azazazazazazos ustedes todos los jugabas, todos sean plataformas como ahora casi todos son shooters pero te ponías a jugar y te retaba a ti mismo lo que más me gusta es que te retaban estos juegos, y poder traerlo portátil pero otra cosa ya es, te acuerdas del Super Game Boy el cartucho que le metías al Super Nintendo para meter estos juegos y poderlos jugar en el... por si se acababan las pilas, que si pasaba después llegaría el Game Boy Color gracias Game Boy Color ya podrías jugar los juegos en colores y aquí pueden ver las gráficas que ya están en colores y bueno imagínate Game Boy era el rey con esto se fue al infinito y más allá no había competencia el Atari Lynx no fue tan bien en el Game Gear el problema de las pilas era demasiado y aparte la distribución este ya incluso usaba menos pilas el Game Boy Color y luego llegaría el último el Best of the Best Game Boy llamado el Game Boy Advance aquí tenemos dos juegos que estos ya saldrían en la época del Playstation 2 y del Game Cube tal cual y el Game Boy Advance tenía unas gráficas gráficas de prácticamente Super Nintendo si ya te las daban muy padres un sonido fantástico era era un era un mejor que un Super Nintendo cuando el Game Boy era menor que un Super Nintendo este era más un NES ajá este este es menos este mucho menos este es hoy te enseñamos más solo que era este es como un NES pero esto ya era más que un Super Nintendo y era una chulada cuando jugaba y aparte era chiquitito si y tenía mucha luz y era una una chulada es uno de los mejores este portátiles para mí es mi segundo mejor portátil para mí estoy de acuerdo contigo Rise y estos son los de Game Boy Advance que están súper padres ¿cuál es jugador un juego amigos? escríbalo en el texto cuál se acuerdan y bueno seguimos ahora vamos con esta línea que es de Tiger Electronics Tiger se encargaba de hacer estos juegos como de celular como Game & Watch como tal Game & Watch es el celular tal cual con los que sacó Nintendo los primeros los de Tiger eran estos juegos muy básicos que tenías que hacer puntos si nada más porque no era como que avanzaras como tal tenías sus gráficas muy eran básicas o sea cachar el el sombrero disparar algo o atrapar algo que va cayendo al cielo o algo así o había juegos de carreras muy muy básicos pero estos juegos eran los primeros portátiles eran más económicos que comprar obviamente un Game Boy en la época por ejemplo de Batman de Animated Series que ya existía un Game Boy pero tienen una magia no solo el diseño que es una cosa preciosa sino tienen una magia pero estos me encantan de verdad o sea yo de hecho este no sabía que existía cuando me enteré ya gracias al internet lo tuve que que buscar estar buscando como loco porque si no eran muy 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 especiales vamos a ponerlo por acá y bueno también de Tiger Electronics creo si que eran los que hacían todos estos tenemos el de Batman Eternamente y por aquí está este mira que belleza de coleccionable de videojuego para tenerlo este solo en la pared por ejemplo como coleccionable como como ornamento es una chulada que preciosidad y para jugar pues también obviamente Batman del 89 de Tiger Electronics que belleza de consola me encanta esta y el último que tienes es el de Batman Returns también de Tiger Electronics es el que salía en los comerciales si el que daba Pepsi precisamente que ve si ustedes ven el comercial de Pepsi de Batman Returns salen los 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 niños este contratados para y traen uno de estos y entonces este pues así dices oh un momento ahí traen algo ahí traen algo interesante bueno seguimos vamos aumentando las épocas y llegamos a la época dorada ya no sé cuál es la época la mejor época pero llega el Playstation 2 y llega este juego no Batman Vengeance juego amigos no saben a menos que hayan vivido esa época cuando salió este juego nos volvimos locos nos explotó el cerebro al ver híjole aquí no se ven las gráficas como tal pero es que eran maravillosas prácticamente estabas jugando la caricatura si tal cual ahora lo ves y dices bueno está un poco pixeleado no y aparte pues el modo de juego no es tan bueno pero para ese entonces no no sabes en este entonces este juego salió en Gamecube y en Playstation 2 y obviamente en la recién estrenada Xbox si este Xbox el Playstation 2 el rey de reyes en esta en esta pelea de consolas Gamecube y Xbox este Xbox quedaría en segundo y él vive en tercero por todo lo que pasó pero bueno ya eso es para otra historia Xbox vendría con la mejor consola de todos los tiempos mejor procesador mejor lo que quieras con su disco duro le costó un poco un poco mucho de trabajo por lo menos una generación más para para pelear y ser el señor Xbox porque recuerden que las mamás antes a todos le decían el Nintendo o el Game Boy si después las mamás a todos le decían el Playstation ahora las mamás le decían el Xbox el Xbox el Xbox para ganarse ese título como tú dices cuando las mamás ya te dicen apaga tu Xbox y estás jugando otra cosa es de ok ya tiene el peso pero este juego amigos no saben yo me acuerdo que entre Batman Benji and Sea Silent Hill 2 era de que gráficas estamos viendo una caricatura ya estás jugando el juego no puede ser que chulada es una chulada de juegos y después vendría con la misma idea este que es Rise of the Shinsu incluía además una figura coleccionable que es este Robin que está acá atrás y es que cada consola tenía uno diferente este es el que traía el Robin el de Play 2 el de Xbox traía me parece que a Batman y el de Cubo traía a Batichica padrísimo ahora actualmente son las ediciones especiales exacto estas ediciones especiales empezaron así después fueron creciendo creciendo ahora vienen drones y todo el show pero bueno esta es de las primeras ediciones especiales de los videojuegos que es una maravilla el juego no me gusta tanto como este pero este bueno tiene lo suyo es Batman seguimos actualizándonos Playstation 2 y Xbox estamos en esta época donde bueno llegaría Justice League Heroes y este juego híjoles es para yo lo tengo para la colección nada más a mi no me gustó nada nada muy básico pero tenía que estar si no cuantos juegos de la liga y la justicia ha habido para este entonces había como tres el que vimos ahorita que está aquí de 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 SNES de super no había muchos de hecho había el mismo de SNES había para SEGA también creo si 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 y ya no porque los de Game Boy salieron mucho después no eran como la misma licencia ya cuando despegaron más fue para Playstation 2 justamente Playstation 3 que llegarían más juegos pero no tantos juegos de Justice League ha habido más de Marvel que de Justice League de Avengers o Marvel mira que chulada Batman Begins para Xbox 1 de la película de Christopher Nolan por fin teníamos un juego de esta generación porque bueno este es de la serie animada pero este es de las películas está muy bueno este juego y gráficas y no 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 ya era cuando Xbox estaba echándole muchas ganas Xbox iba para convertirse el rey y lo lograría pues después en esta generación no pero lo logré después y también en esa época estaría peleando contra el Gamecube de Nintendo este es Batman Dark Tomorrow edición exclusiva con un cómic adentro este yo nunca lo jugué que tal está algo básico pero como viene basado en el cómic está como llamativo este es exclusivo no de no también está para Xbox este no no lo había visto tengo que buscarlo este y también mira una curiosidad una curiosidad por ahí de Electronic Arts además no bueno qué cosas el videojuego de Gatúbela que posiblemente esté mejor que la película no lo sé nunca lo he jugado no es tan buen juego pero creo que tienes acabas de reseñarlo completamente está mejor que la película pero tiene que estar en la colección si no claro Batman tiene que estar en la colección Gatúbela el videojuego de Gamecube aparte es Gamecube Xbox está súper padre aquí se nos estaba escondiendo otro de Gameboy de Batman precisamente el primero que no tiene nada que ver con el otro es muy buen juego de Sega Genesis el Batman Eternamente esto qué es ah es el Vitex claro este era para para los de preescolar que los ponía si tenía una consola que era como los Tiger Electronics que enseñamos ahorita pero grandote pero en grande y ha habido ha habido discos y ha habido un montón de cosas de esta tecnología muy 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 interesantes nunca lo he jugado pero siempre se me han hecho muy interesantes sean como grandes para los niños más pequeños tiene muy precisamente muy didáctico Gameboy Advance mira el mismo juego en tres en tres plataformas Gameboy Advance este debe ser una maravilla de juego me gusta por las adaptaciones para como no tiene las mismas gráficas de Gamecube exacto estas las reducen a un Super NES entonces luego creas un mejor juego o un peor juego no sé a veces pasa uno u otro ya estaría el Gameboy Advance Advance en su en su esplendor y Sony dijo pues yo también puedo yo también quiero y sacaría el PSP mira este es el juego de creo que yo tengo este ya no sé para cuál creo que lo creo que tengo este sabes el de Justice League para PSP con los los próximos estándares llamado el UMD Disc que nomás funcionó para el PSP totalmente esta para mí es la mejor consola portátil para mí yo la he disfrutado al día de hoy la sigo disfrutando horrores sobre todo cuando le puedes poner emuladores si si no actualmente es la maravilla todavía más pero este cuando salió esta consola yo me costó muchísimo dinero si estaba carísima muchísimo dinero y es de esas veces que no me o sea creo que lo tenemos que pagar en tres años o en cuatro años no sé cómo yo el primer año incluso no jugaba en la calle lo tenía en la cama por si se me fuera a caer no 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 eso no sale a la calle a pesar de ser portátil y todo no no imagínate esa cosa es como traer un un iphone el más nuevo no sé un teléfono así de última generación no 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 sabes yo también en la casa en el sillón no se fuera a caer pero hasta eso es muy aguantador sí y es un gran 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 consola y con ahorita que lo puedes seguir jugando es una chulada y que traía precisamente para el formato esto dijo Sony vamos a hacer el formato portátil porque no vamos a sacar películas en PSP y sacaron el UMD UMD video donde estaban las películas de moda de novedad de hecho curiosamente en México llegaron primero las películas que los juegos creo que solo había como 4 juegos y había como 50 películas de hecho a la fecha yo tengo más películas que juegos para el PSP y era muy curioso porque el PSP el primero que llegó se podían ver estos videos los que ya fueron oficiales ya no porque eran región 4 y estos son región 1 y no puedes hacer el cambio es imposible eso no lo sabía entonces yo tengo muchos PSPs tengo como dos donde no puedo ver las películas solo tengo el primero que compré el FAT el gordito que era el americano no sé si puedo verlas y entonces fue un error garrafal de Sony para mi que los los juegos no tienen bronca no pero los UMD si traes región entonces obviamente no pegó estos los estuvieron regalando y al final del tiempo llévenselos porque nadie los compre pues nadie los va a comprar porque todos tienen un PSP que no lo pueden ver porque todos los que venden en México cuando fue oficial PSP cuando Sony ya llegó a México pues eran región y todas estas películas nadie las podía ver es una cosa que a mí yo he investigado cómo bajarle a hacerlo este no 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 es posible no hay manera bueno pues este vemos un salto chico no muy grande Wii U con Arkham Origins que es una actualización de la de Arkham que salió ya para el Wii U que salió en el Playstation 3 básicamente y tenemos aquí de Playstation 4 el Return to Arkham y el Telltale Series que este es un cómic animado este es una maravilla estos juegos los de Arkham todos todos son de los mejores juegos o sea estamos hablando ahorita de varios juegos que hemos dicho que son de los mejores juegos pero yo creo que esta serie no es que la rompe o sea es una chula es una película es una serie de televisión es un gran videojuego tiene unas gráficas el modo de juego es súper padre aparte son mundos no tan abiertos pero si es bastante abiertos pero tienes bastante que explorar Batman se mueve como debería moverse habla como debería de hablar el Joker es incluso cuando sufre daños el traje se vas quedando con ellos y todo eso las actualizaciones las armaduras yo no me acuerdo en cual que jugué contra el Espantapájaros fue de guau guau que maravilla y de repente estás con el pasado y en el futuro y luego es grande y luego chico y dices guau estos juegos si no los han jugado juéguenlos tienen una manera repetitiva de repente tienes que hacer lo mismo muchas veces claro ah si vete por las alcantarillas ah escóndete otra vez regresa por las alcantarillas pero fuera del detalle que es en algunos momentos repetitivo que es para que dure más creo que es un gran juego tiene una gran historia una gran música todo todo es fantástico de hecho hay juguetes de esta línea hay cómics de esta línea hay todo de la línea incluso ya es que la película animada de escuadrón suicida venía de este universo y algo que también es genial 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 son las ediciones especiales que no podemos traer aquí porque no caben pero si vieron los otros videos ahí están exactamente si vieron los videos de la visita coleccionista de Dark ahí rebúsquen en el canal en la sección visita coleccionista que chulada y el que no llegó fue el que no hicieron el batimóvil fue de acá no pero 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 es una maravilla de los coleccionables que han salido en ediciones especiales para los juegos los de Batman y para cerrar la este programa de videojuegos de PS Vita Batman Blackgate que este es un juego especial y que es basado en este universo como un anexo ajá ahora si que hablando de Sony y sus problemas de Sony esta era una de las mejores pudo haber sido la mejor consola actual y la mató tenía todo y tenía todo y no le hizo nada no sacó juegos no hizo nada de repente dijeron ya ya no vamos a hacer juegos pero pero la acabo de comprar que te pasa era una chulada de tiene unas gráficas muy bonitas casi las del Playstation 3 más o menos emula cosas muy muy padres y te deja controlar el Play 4 puedes controlar el Play 4 podías hacer la inversión podías jugar en el Play 4 era una maravilla y Sony la mató no diré más un día un día haremos en especial de videojuegos seguramente en el canal y platicaremos de todos estos pero yo creo que esta es mi peor consola portátil porque no sirve para mucho la peor mejor porque como dices tenía todo con su cámara portátil chulada una pantalla grandísima y era táctil de atrás ajá también o sea si los celulares estaban funcionando en esa época bien pero no era una consola no era una consola no era una chulada pero Sony de repente dijo ya no voy a hacer cosas para la consola la voy a hacer como espejo del play del playstation 3 creo o del 4 o de los 2 la voy a hacer la voy a hacer espejo del playstation y ya se quedó en eso si y ya y mis juegos no voy a vivir de gravity rush todo el tiempo un rato pero bueno gracias darks este fue el programa especial de la colección de darks de los videojuegos de batman faltan algunos déjenos sus comentarios cuáles tienen cuáles les faltan si quieren seguir viendo esos especiales de batman celebrando el 80 aniversario del caballero de la noche escríbanlo y pues nos vemos en la próxima aquí en juegos juguetes y coleccionables estuvimos con ustedes sus amigos dark hasta luego yo soy Bernardo Méndez y nos vemos en la próxima chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Gracias por ver el video.